¡Los cadenas de Dios! Que las rodillas juegan, la perrisa no va a pasar Nos hacen espaljar la alma a la alma ¡Saltan al tiempo! 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 Y ya se muerta una garzada grande y sensual Me paralicé y todo en realidad desapareció ¡Ay, ya no sé qué pasó! ¡Saltame al tiempo otra vez! ¡Saltame al tiempo otra vez! ¡Saltame al tiempo otra vez!